Vale, pues buenas tardes a todos, soy TraxUmset, bienvenidos a un nuevo capítulo de la partida de sucesión Y bueno, se ha liado bastante parda, ha estallado una guerra civil cuando ha muerto el emperador Y parece que, bueno, la reina de Bohemia, entiendo, se quiere revelar, Constanza Pero bueno, aquí estáis viendo que tanto Bohemia como Lotharingia como parte de Italia se revelan contra el Sacro Imperio Pero nosotros volvemos a lo nuestro, que es hacernos reyes, vale, veremos si es posible Vamos a hacer aquí 4 reclamaciones, un poco durillo quizá, a ver quién nos apoya, quién no A ver quién nos va a apoyar sobre el Ducado de Misnia, ¿no? Tienen 4.000 hombres, deberíamos ganarles por propia fuerza y con nuestros aliados Pero bueno, en teoría el de Croacia nos tendría que ayudar también Bueno, veremos si le podemos llamar, si no es posible, pues veremos qué hacemos Tenemos pasta, una mala podríamos pedir a algún tipo de mercenarios, entiendo Ducado de Northcow por ahí Vamos a levantar a todos nuestras tropas Y vamos aliados a la duquesa, que es nuestra mujer Viene, viene, vale, y nos ofrecen el cargo de consejero de Mariscal Hombre, somos bastante patéticos, pero, pero venga Si somos los que podemos hacer algo por el emperador, así será Y aquí me temo que nos van a aplastar unas tropas de... Los rebeldes Son de más, son muchos, las cosas como son son un montonazo Veremos si podemos evitarles, ¿no? Este tipo de rana está haciendo un legato contra mí Es como, vale, muy bien, ¿no? No sé si le servirá de algo, pero... Mucha suerte Y en fin, esto me preocupó un poco de cara a lo que iban a ser nuestros futuros territorios y tal Pero a ver en qué queda todo, ¿no? Si ganan, si pierden... Vaya, el rey de Croacia me llama una guerra Vamos a aceptarla Pero, tío, tú también podrías venir a la mía, ¿no? Campeón No puede ser llamado esa guerra, supongo, es porque es de dentro del Sacro Imperio ¿Tiene sentido? Bueno, pues mirad, eso que hemos aprendido de cara al futuro, que no podemos llamar a gente de fuera Bueno, nuestra aliada viene con... Bueno, nuestra mujer viene con 2.000, 3.000 hombres, que no está nada mal Veremos si le podemos plantar cara al sucio danés Torreón en Berlín, perfecto Ah, parece que se van a mover solos A sediar cosillas por allá arriba Vale, pues venga, vamos a cruzar el elba Y vamos a ver si nos conseguimos enfrentar a estas tropas Es cruce de río para nosotros, no es muy interesante realmente Pero bueno, no he puesto líderes Mala decisión por mi parte Pero bueno, vamos a hacerlo ahora Con más calma Es que son bastante amarillos, de hecho Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tengamos Y vamos directos a empezar a sediar las reclamaciones Que tenemos que asediar un montón, al fin y al cabo Así que, a ver si no nos desgasta esto demasiado Tienen 5.000 hombres Podemos ir a por estos A darles una batalla Tratar de rascar todos los puntos que podamos Antes de empezar a perder tropas Haciendo asedios con desgaste Es el objetivo un poco 14% Va a ser complicado Sacar mucho wardscore aquí, ya os digo Lo cual no quita que no lo vayamos a intentar Es que creo que en total tienen más tropas que nosotros Es un poco el problema Puedo sacar mercenarios, una mala Pero bueno Contaba para esta guerra generalmente con la gente de Bohemia Pero bueno Todo lo que podamos ir rascando ahora En batallas que están ellos separados Pues mira, eso que nos llevamos Se quedan aquí Vale, así les pillamos Vale, aquí va a haber batalla 100% Y vamos rascando más y más puntos Bueno, aquí parece que El tipo este De Hungría Va a arrebatarle Croacia A nuestro antiguo Aliado Lástima Lástima porque ese matrimonio No nos termina a salir muy bien Pero bueno Estos tipos están dando la vuelta No quiero Hacer un combate En el que no nos vamos a ganar nada Contra estos huésped Así que probablemente Vengamos a asedir algo por aquí Y han perdido Croacia Efectivamente Este se queda como un miserable conde Encima no lo vamos a poder asesinar En fin, bueno Esa jugada no se ha salido mal Veremos que tal acaba saliendo La de Bohemia Parece que ya no obtiene la independencia ¿O qué? Rey Andréf de Bohemia No, la duquesa Oh, ya tiene un hijo Enrich de hecho Yeah Será heredero a duque Venga, vamos a ver si pillamos aquí alguno Va a haber batalla en principio Venga, muy bien Vale Y ahora sí vamos a tratar de empezar a asedir algo Como Slewitz El problema es que Van a ser esos huéspedes Espero que no nos den demasiada murmur No voy a hacer ningún edificio De momento No nos la vamos a jugar Voy a poner este mayordomo Que es un poco mediocre Pero en el momento Tenemos que tirar con esto ¿Vale? Y vamos a centrar Toda nuestra atención en la guerra Luego ya veremos Si podemos ir conspirando O algo así O tratar de asesinar A nuestra esposa Que estaría muy bien Aunque nos está ayudando Con tres mil hombres Que queréis que no Está muy bien Ahora nos sale el alegato Vamos a quedarnoslo Claramente Vamos a empezar a hacer otro por aquí Esto es de No es de Dinamarca O sea Es de Dinamarca Pero tenemos Será otra guerra ¿Vale? Tenemos que hacer una guerra Contra este tipo Probablemente El Conde Kuno El Ducado De Handi Estamos en el 31% Hay que estar pendiente Que regresen las tropas De Dinamarca Y ver que podemos hacer Contra ellas Bueno Que Heinrich Ya tiene un basta O sea Es buenísimo Está garantizado Este será Xavi Probablemente Si todavía Ese será Xavi Que será Heinrich V V Veremos Veremos Si sucede así ¿No? Que podemos Que tenemos que colocar Un regente nombrado El principio obispo Supongo que está bien ¿No? No Estefan ¿No? Este tío es leal a nosotros Y tiene buenos puntos Así que Vamos a seguir Vamos a continuar Estos asedios De momento No veo a las tropas De Dinamarca No sé muy bien Donde están Están dando la vuelta Vale Vamos a continuar Con estos asedios Probablemente Sería bueno Ir a capturar La capital O tratar de estar cerca Para cuando lleguen ellos Para cuando vayan a cruzar Que se estampen Estaría muy bien Bueno Llega Zablado Porrito ¿Cómo vamos? Por África Tío Que yo estaba siendo Bastante bestia Uf Ya veis Podríamos bajar un poco La velocidad Pero bueno Ya que Estamos haciendo Varias cosillas a la vez Vale Si juntan ellos las tropas Tendrán unos 5.000 Deberíamos ser capaces De seguir ganando Deberíamos ser capaces Ahora bien 100% No lo sé Ah no Pues van a tener algo menos Bueno sí 5.000 tropas ¿No? 5.000 Vamos a movernos Ahora a ver si vienen A levantar alguna Seguida Claro Es que ellos tienen aquí Más enemigos Están en guerra contra Suecia Esto es malo tío Porque Suecia Al fin y al cabo También va a querer Provincias suyas Uf Hemos perdido mucha gente En este asedio ¿Eh? Y Dinamarca Es que no lo podemos ver Es que Dinamarca No son demasiadas provincias Pero es probable Que no nos baste Al menos lo intentaremos ¿No? Total Mientras sean Nuestras esas Provincias Eso que vamos ganando Y otro de nosotros Poder hacerlo Yo que sé Hay todavía más Joder es bastante grande Slewits Slewits O como se diga Vale ojo Que tienen ya Bastante par Bastante equilibrado La cantidad de tropas Y nos quedamos En 50 y algo O 57 Vale Pues vamos A por otra provincia Y estoy por sacar Mercenarios Es que no me la quiero jugar Nada Podemos sacar algo más De tropas Ah vale Porque aquí abajo Había tenido yo Que eliminar algunas Pues venga Venimos aquí al norte Venga Me había olvidado Que teníamos esas tropas Las había tenido que quitar Por Porque había Tropas rebeldes Muy cerca Bueno parece que el Kaiser Ha aceptado la independencia Sin demasiados problemas Agate la rana De Lotaringia Muy joven esta reina Nos han cazado De verdad Lástima Pues si se ha independizado Bohemia Lotaringia Por aquí Se ha independizado Milán Y Monferrato Monferrato Que estos serán Saboya ¿No? Monferrato tal cual Bueno Pues ahí van Vale Entonces insisto Mucho cuidado Tema tropas Pero bueno Con asediar Simplemente deberíamos Obtener ya el 100% De la guerra Pero al señor Un título No creo que lo acepte Y creo que si fracasa Perdemos prestigio Y la lástima Es que En nuestra zona Solo está el reino de Alemania Es más complicado ¿No? 20% El rey de Dinamarca Ha convocado un montón De gente a la guerra Vamos que hay que correr Ha convocado Muchísima gente Tío Se empiezan a mover A ver si podemos ganar Tío 70% Yo creo que es bastante viable 5.000 hombres Lo malo que hay enfermedades Y tal Bueno Están ahí levantando Asedios Quizá deberíamos atacar Quizá sería lo correcto Ir a atacarles ahora No tienen mucha moral Claro Es que aquí no están Haciendo bajas Yo creo que sería Lo suyo Reina Gatelarrana Ha aceptado La oferta De paz No termina De sentenciar eso La guerra civil Pero no es tan lejos No ha llegado ninguna De mis tropas Tío Buah Que va 1.000 mercenarios Sería posible 3.000 Buah Es que son carillos Tío Bueno Vamos a sacarlos Y así nos aseguramos ¿Dónde están tío? What ¿Por qué salen aquí? Bueno En fin Nada Venimos para aquí arriba A reforzar Tenemos pasta Al fin y al cabo Hay que hacer uso de ello Ha sido de Aldorf Aldorf suena muy Aldorf suena muy Warhammer Vale Ahora nos ganan en hombres Hay que apurar Tienen que llegar Rápidamente Nuestros Mercenarios Antes de que nos Ah es que encima De esta provincia Creo que no teníamos reclamación No Hay una Por aquí no teníamos reclamación Venga ¿Dónde están? Vale Están llegando Venga Pues les vamos a atacar Aquí ¿Vale? Vale Nos van a levantar Un asedio Pero dentro De lo que cabe No es excesivamente Grave Nos atacan Ellos a nosotros Vale En principio Hay batalla Y debería ser Relativamente Favorable A nosotros Nos están asediendo Provincias nuestras Tío Y eso nos está bajando Un montón En el warscore Venga Tenemos que ganar esto Vale Menos mal que hemos sacado Los mercenarios Lo que no sé Por qué habían salido Tan lejos Tío Y hemos capturado Anders La batalla A ver Al fin y al cabo Estos son los objetivos De guerra Y las batallas Importantes Las hemos ganado Todas Lo que no sé Si tiene Muy buena pinta Oh Se ha muerto Esto nos deja Un poco vendidos Ahora mismo Esto no es muy bueno Tío Y la duquesa De mis Claro 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 Ahora no tiene nada Que ver con nosotros Eso educado Ah ¿Nos podemos casar Con la hija? ¿Mismas condiciones? 40 años? ¿Confiamos? Es lujuriosa Vamos a confiar Y así la podemos Llamar a la guerra Probablemente Aceptan Tío Me caso con su madre Y con la hija Tío Crusader Kings 2 ¿Cómo no? Vale Viene ahí 2.700 hombres La podemos llamar Tiene 1.000 hombres Que quieras que no Venga Estás muy enamorada De mi Let's go Atacan Pues venga Vamos a reforzar Bien Vienen las armas Y cuando sacamos El castillo de Slevic Descubrieron Una reliquia De gran importancia De la duquesa Slevic La espada del cielo La espada del cielo Que bien suena Suena como muy Pomposo Facciones de Slevic Vale No es independencia Facciones Puede haber aumentado Y esas cosas Pero bueno Y hemos capturado A un alcalde Estamos bastante cerca Del 100% A no ser que nos quiten Dissentis Whatever Hay que lidiar Con estas cosas Supongo Bueno Benditos mercenarios ¿No? Que nos están salvando Un poco El Cacas Me asedan aquí Tío Divido Podemos palmar Tranquilamente Esta batalla Vamos a ver Si apilar A nosotros Apila 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 Misnia No Neito Que me ayudes A hacer esta batalla Tío Puedo sacar tropas En Brandenburg Hubiera estado bien Puedo darle orden Venga Vente Duquesa Tenemos que acabar Con ellos 90% La murga Que está dando Esta guerra Tío Venga Vamos Diego ha aceptado La oferta De paz Es que me preocupa Que vengan Los 4000 Del sur Justo esto Quería evitar Vámonos De aquí Son demasiados Tío Si son una puta Barbaridad De gente Tío Yo con esos Con 6000 No puedo Brandenburg Prospera Brandenburg Prevalece Y se convierte En alemanes Por cierto A ver si cambia Los edificios Efectivamente Por lista De justas Nos lo ha cambiado 5000 hombres Yo creo No ganamos No ganamos Es que es Super Jodido En cuanto Nos asignen Más cosas Se me ha complicado Al final De verdad Tío 84% Ahora Ah joder Eh mira Sancha La torturadora What Tío porque me han venido Con 3000 hombres De golpe A ver Podría sacar Otros mercenarios Probablemente 89 Tío es que lo habíamos Sacado de sobra Podemos ir a levantar Algún asedio Una askel Otra opción Es seguir asediando ¿No? Nos la podemos jugar A terminar los asedios Hay uno en el que no tengo Hay uno en el que no tengo Reclamación Slevis Varde Arhaus Y Alborg Skagen no tengo Pues vamos a intentar Terminar estos asedios A ver si Suena la flauta Nada Encima este no suena Estefan Está embarazada Eh Da igual que no sea real Me interesa Que esté embarazado Ya asesinan a sus hijos Alegato Vas a quedarnoslo Pero vas a dejar De trabajar ahí Tío ¿Y qué hago ahora? Es que nos podemos Quedar sin pasta Tío Cabrón ¿Eh? Qué suerte está teniendo Nada Confiamos en su palabra Nos interesa Que tenga un hijo Realmente Y tener una reclamación A un duka Demesnia Que no está nada mal Uff Venga vamos a dejar por aquí Este capítulo chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video